Tu ratu quiere que te den, 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 te den Que te diga, 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 que te diga. Que te diga, que te diga, que te diga. Que te diga, que te diga. Que te diga. Cómo. Hasta abajo van a mover tu rap con un lado y para el otro, rucha con un agua mineral, chita y un agua y bajo. Dejame ver, de camión. ¡Llega la hora que no me van a la pago! En el camión se mira el ritmo que estoy llando Nos vamos a hacer brillo y nos fuimos hasta abajo Hasta abajo mami, 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 hasta abajo Con la mano en la bolsilla Para con la diferencia Te hace cabecar Turra te voy a enseñar, ven y muevelo Rocha te voy a enseñar, ven perrealo Turra te voy a enseñar, no contra la pared Turra te voy a enseñar, ven y gozalo Turra te voy a enseñar, ven y muevelo Rocha te voy a enseñar, ven perrealo Turra te voy a enseñar, no contra la pared Rocha te voy a enseñar, ven y gozalo Y la apoyamos desde atrás, tras rata Y la apoyamos desde atrás, tras rata Rocha te cae en la narciata, rata Y tú estás y no dices na, 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 na Move ese culo Rocha Con esa tanga turra Move ese culo Rocha Tura, tanga, cachas, rota El carro va a otro lado Tiene cien años de perdón Y con la mano en los bolsillos Rocha en esta barita, yo soy el que manda Ay, nene, que cura No me vengo de parranda Solo baila, no te me quites Deja que yo te leo, tu rita Yo solo me lo he hecho a tu la ira Adicta, mi cumbre, adicta Le gusta la pachanga No sé si a ti le gusta, mami, no te haga la santa Y si te muestra que te encanta La Rocha está que baila Adicta, mi cumbre, adicta Le gusta la pachanga No sé si a ti le gusta, mami, no te haga la santa Y si te muestra, si te muestra, mami, no te haga la santa Y con la chata, mucha baila Ella se deja llevar A ella no le importa la Ella lo que quiere es bailar Mírala, no me digas a ti cambiar No la quiere cariñar Como le encanta Voz a la barra Ella se desangla Llega la pista Ella se desangla En la tarima Ella se desangla Con sus amigas Tan, 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 tan Y para que baila Adicta, mi cumbre, adicta Le gusta la pachanga Y si a ti le gusta, mami, no te haga la santa Y si te muestra, si te muestra, que te encanta La Rocha está que baila Adicta, mi cumbre, adicta Le gusta la pachanga Y si a ti le gusta, mami, no te haga la santa Y si te muestra, si te muestra, que te encanta Y ahora solo estoy yo Con mi disco de pulmón Y ahora me quedé sin tu ca, tu cariño, mi amor Y ahora solo estoy yo Y ahora solo estoy yo Con mi disco de pulmón Y ahora me quedé sin tu ca, tu cariño, mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con las palmas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al norte o a la parrilla no si yo es poco rico No ya tu.. cangela, cangela no ya tu... cangela, cangela lets se move ¡Hey! ¡Estoy loco, sí, buddy! Esto es G-Lica Music Un loco haciendo cosas locas Esto es el remix Esto es guacho pillo Choco Record Cuarto Playa Yuka ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay, pa' rato! Soqui Jajajaja Todavía Jajajajaj Cortale, cortale ahí